aluja bienvenidos a portal 1 y aquí estamos pensé que tenía un inicio ni cayampa ni mierda por lo visto tengo 25 segundos se me va a morir qué bonita cama la cámara de relajación pues el sobrado se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí pero antes déjeme recordar que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves daños graves eso no con su propia seguridad y la del resto por favor propone el autochipo por favor, por donde fallar, muchas gracias, hay que fallar tan fuerte el portal se abrirá en 3, 2, 1 oh, soy una negra, no, no puede ser, no ya, calmado un poquitín, que voy a... recién, recién lo instalé así y usualmente ocupo la sensibilidad muy alta y ahí sí, a ver, ya sí mejor entonces aquí estamos, leo el 1 no alcancé a ver la hueá subí al canal, aproveché de deciros así que subí el portal cooperativo el 2, ya que tengo el 1 y el 2 y este es el 1 así que, espero que lo digas por escucharle la hueá estanca después de cada prueba pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida la red de emancipación material de Aperture Science va por el trato de equipo no autorizado que la cruce como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science ya vos como venía diciendo, subí portal cooperativo que ahí voy a estar subiendo un par de capítulos y no sé por qué se me dio la magnífica idea la gran idea de jugar el 1 ya que tengo el 1 y grabar la historia después vamos a empezar con el 2 así que ahí vamos a estar viendo que hay un micro antes espero que no me demore tanto este juego, reitero, ya me di vuelta el portal 1, el 2 y el cooperativo pero hace caleta así y no me acuerdo de Nightplay así que espero que no me vaya tan mal chucha, la cagué ven, así de manco estoy debería haberme metido por... ya, entregueme la pistolita al ver tengo que esperar a quedarme ahí y... hola que che, y esa es la cosa mirad, dan vuelta el juguito tan rapidito entre rápido en la cama estanca no pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada botón ahora que mierda ya, así que vamos a ir viendo la historia ojalá sea bonita yo según recuerdo era bastante emotiva fue cuatiquito si fue, fue, fue bonita así que quería mostrárselo a ustedes también a ver que... que les parece incluyendo esta hermosa... cargas que tiene el juego así así, muy bien observe que el regusto sangre no forma parte de la prueba en sí sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de la virtue of silence otro efecto posible aunque usualmente inusual es la emancipación de embastes propios inteligentes o dientes como que me gusta el robot que habla es como tan... no sé hola buena por fin ahora van a adquirir dispositivos portátiles adquirido el dispositivo portátil de portales de la aperture silence le permitirá crear sus propios portales y como que... las puertas intradimensionales son del todo seguras el dispositivo en sí no, no toque el extremo funcional del dispositivo no mide el extremo funcional del dispositivo no mide el extremo funcional del dispositivo no mojen su totalidad o en parte del dispositivo no te sé, no mojen su totalidad o en parte del dispositivo sobre todo el mundo deberá sacar el dispositivo puta que está malo ven, aquí volvimos con las fábricas con EF ya bueno, resumiendo entonces soy una negra esclava que me traje en directo del África y me están haciendo pruebas para ver si soy apto o no soy apto por lo visto maldito robot ven conmigo me acabo de pitear la cámara entonces la idea es ir pasando brea para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos evite destruir los artefactos ya bien, recuerde sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de pruebas sus hijos son bienvenidos porque... osea... no sé somos como... como estamos aquí... no he visto a ningún humano más así que no creo que tenga hijos ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿no? hola 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 bienvenido a la cámara ¿ven? así rapidín así pum pam pum al 4 y son 19 así que... vamos bien vamos bien vamos... big tricky conchala reitero mis felicitaciones gracias gracias como parte del protocolo de prueba nos hará supervisada en la siguiente cámara estará completamente sola suerte ¿me dejará sola va encima del robot maricón? no maricón no me dejes hueso ¿cómo no estás en serio? ¿tenés colchoncito así o no? no sé... una siesta aquí así barriguita así ya de bueno estamos listos y vamos por el 5 y... aquí vienen las partes difíciles ¿por qué? me encima que todavía no tengo el otro portal yo solo a ver entonces primero pongo esto aquí y me falta me falta me falta esta acá perfecto ay que son bonitas las sagras como parte del protocolo de prueba la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa ah muy bien rota ahí conmigo maricón buen trabajo como parte del protocolo de prueba se suspenderá el uso de la verdad en 3 2 no ahora lo tuyo 3 4 si allí 10 otro uno onzalo pero hay! El Tilt de alta energía de Aperture Science a la izquierda puede causar discapacidades permanentes como la torre increíble, usted insertar nombre de sujeto, debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. Chon, 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 jajaja, puta roba de culiado Tilt, ve, ve los level, mira como estaba jugando el Portal 2 cooperativo y ahora en verdad se me hace super fácil, entre comillas, esto, un level, porque oh, el cooperativo, ah, Cuesta, cuesta, ahí estoy jugando con Jaimito, así que de hecho los videos ya están subidos, así que viene a ver, está el capítulo 1 y 2, y no hemos hecho más, pero igual hemos avanzado harto, nos ha costado caleta un par de level. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil, sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyecto de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, usé la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cama estanca. K. Chon, 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 chon. Aperture Science para llegar a la cama a la cama, no se puede hacer C. Chon, chon, chon. No se puede hacer, son, no, no. Pero... En su tiempo, bueno, es difícil. Igual al principio igual es Fome, cachai, igual yo quiero leer la historia más menos ahí.... Pucha, yo creo que todos saben la historia más o menos como va Porque... Este juego antiguo, como ya... Los dinosaurios están jugando a este juego Así que más o menos ya saben... Ya cuando se mueve interesante y así, ahí vamos a leer más los diálogos Porque ahora en verdad está como... No sé, el robot culeado, cállate Está como... Ah, déjame solo, sé que hacer, sé que hacer Robot... Solo déjame ser Oye, esto es bueno, las panteles de carga aquí son más rápidas Hemos añadido una nueva penalización en caso de terror Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial Luego la mataremos ¡Suerte! ¿Cachai o no? Si toco eso, significa que muero La hueá acuática Y después llaman a otro negra igual a mí Para hacerla... Ya, aquí se pone más interesante porque aquí... Aquí podemos cagarla Y no me acuerdo cómo era De verdad es que no me acuerdo cómo era De verdad es que no me acuerdo cómo era A ver... Vamos a intentarlo Chucha de la guía Chucha de la guía ¿Qué onda? ¡Ah! Y ahí cuando se destruye esto se supone que debería destruirse en algún momento Eh... no, algo estoy haciendo mal La cosa... Ahí, ahí, acá sí Ahí... Ahí o no? A ver... Perfecto... Y ahora cómo paso... Ya, primero lo pongo aquí... Y después te lo voy a tener que... Ahí... Como que... Como que... Da cuco ver eso... Así de esta manera... Ahí vamos abajo... Ese ácido... Qué asco... Y ahora nos tiramos... Perfecto... ¿Ven? Los primeros libros... No son tan difíciles... Ahora... No es que... Pero... Yo me acuerdo... Igual me costó harto... Impresionante... Tenga en cuenta... Que nuestras pruebas para caletares son para que se divierta más... ¡Cacha! Si llevo... Me estoy divirtiendo caleta... Me voy a matar en cualquier momento... Y voy a quedar manca... O sea... No sé si vieron... No tengo pies... Tengo... Un brazo robot... No tengo nada más... Only chat... Así que... Dale que dale... Vayamos para allá... Aquí nos toca... A ver que el destino nos depara... Que la siguiente prueba es imposible... Mira ponen nueve... Y son diecinueve... No intentes superarla... No intentes superarla... Y al primero que nada... Tiene un cubito... Un cubito Minecraft... Vamos a hacer un portal allá... Por lo cual... Podemos estar por aquí... Ponenlo aquí... Entorno... Un cubito... Ahora lo que no me acuerdo... Es si tenía... El portal naranjo... No me acuerdo... Te juro que... No me puedo acordar... Y mira... Venja está jugando a Left 4 Dead... No sé si saldrá en la grabación... Pero está jugando a Left 4 Dead... Ah y eso es lo otro... Left 4 Dead... No sé... No sé... No sé... No sé... Y como... Compré este jueguito... Me hizo más... Más... Más bonito... Blulululul... En Petu... Bli... 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 Muy bien... Me parece... Y qué hago aquí... Me tiro así... en la escalera así pim pam pum ya damos 10, faltan 9 y aquí bueno, estas weas me encantan son hermosas mmmm interesante a ver, tengo un portal ahí no ahí perfecto que esa wea lucecita ya, me gusta mirar los mapas y el pam pum subimos producto de la masa por la velocidad de un cuerpo se conserva entre portales para los lejos, si entras rápido sales rápido mira, es como buena teoría esa si entras rápido, sales rápido miren esa voltereta master master y estamos de paseo level si seguimos subiendo ha sido rapidín pim pam pum un portal trauto no he visto ninguna vez ni un record que se sepa cargando cargando loading loading y pum pam pum llevamos como 15 minutos el centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro y voy todo loco en caso de que el entorno no sea seguro el centro promete darle sabios consejos ejemplo este suelo mata y no queremos eso no? este suelo mata y no queremos ah de veras la agua que hay aquí en que momento me voy ahora no, si me subo ahí voy a morir si me voy ahí voy a morir supongo que aquí si ya ya ahí más o menos si aquí están acomplejándose las cosas la verdad fue un reflejo más que nadie que hago ahora no? si la salida estaba por ahí y entonces aquí entro aquí si ya 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 estamos bien concha ya entonces ahí tengo que hacer un portal ahora se crea un portal ahí ah estaba buen ahí va perfecto mira mira ¿cacháis? pim pam pum ahora eso esta no tiraba no? no hola cuando el portal está ahí tengo que tirarme hola con este efecto ahí nos vamos tranquilo pam pum a la otra manito supongo que ese nos va a atacar en naranjo si no estaba en naranjo sería espectaculum brum se ha calculado el dispositivo y logro desbloqueado rata de las baratas simultáneos compartir el protocolo también nos agrada comunicar la pierna de salida bien bien ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertar la ciudad del sujeto y sus suelos ya 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 entonces ahí hay que darle tengo el azul allá y tengo el nido acá y y no fuego hay que darle el igual todo complejo hay que admitirlo y no tenemos prisa jajajajajajajajajajaja y la hicimos wooo después de esto se abreja en life asi vamos a matar a los doctores asi ahhh radiación no asi el bulagrán cambiamos porque lo jugué hace como 100 años entonces yo la chubre ahora de bien si estar distinto y si no está distinto pues no sé pues no sé cachan o no lo junaev que esto mira ver esto yo generalmente veo esto porque veo que tiene cajita y vamos a tener que hacer saltitos así que a darle saltitos se ha dicho se pongo un portal aquí se pongo un portal acá, subo para acá, perfecto puse el azul, se pongo el azul aquí y me tiro para acá, perfecto y necesito la caja justo esa caja así que yo cacho que necesito un portal aquí y me tiro al infinito más allá salte mucho no importa ahí y nos tiramos de nuevo chucha igual la hacemos hueón, esta hueá está fallando fábrica culea es una herida ya, débole, débole, débole está gustando como que no me acordaba que era tan su truque jugarlo con una racha de victoria yo cacho que se imaginan un capítulo y lo termino sería como guau pero igual lo que es posible porque aún en el 13 nos faltaría matemática nos faltarían 6 ya si se marea por la sed tiene permiso para desmayarse enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con vaso, péptico y adrenalina cachan o no como me tratan esto loco y no me había dado cuenta efectivamente no tengo no tengo agua que tomar si muero, muero para siempre ya vienen, como veo, veo un cubo y veo dos portales entonces supongo que voy a tener que venir a buscar este cubo, así que por lo tanto si hago así y me lo permite yo puedo salir y se cierra la puerta pero ya tengo dos cubos tengo ese cubo allá y tengo este cubo acá entonces tengo que saber cuáles de estos hace que esto se gire para poder salir de aquí bueno, aquí está todo en mi cabeza así que si pongo esto aquí a ver, vamos a probarlo este no hace nada y este y morí ¿por qué? ¿qué cojo? ya, primera muerte tenía que pasar alguna vez ya que tengo el enviaremos a un técnico intubador a tener marina con vaso efectivo y adrenalina no sé necesito esto ¿cómo lo aguantar? ah, con eso vamos a la tocar ahí está entonces ahí va se había olvidado el detalle ahora la pelota no me matará y aquí tengo los dos portales y aprovechando voy a hacer algo que quiero quiero mirar ¿me diste yo? mira miren ese ojo por favor acaban de ver eso soy subnormal mira una ¿qué va a ser por ahí? está la otra miren que que pro que pro aquí nos vamos pa oh me caí de hombrito ya vamos a un nivel no era yo si es difícil me indigna me ha pasado me ha pasado para mentirme loco para para igual que ofrecen galletitas galletones lechecita y no quedan un nada no se le da al bar ni eso 14 nos quedan exactamente 5 y este tiene muchas ese símbolo me mata es como no tomar agua es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía dama instable de que podría informárseles sobre posibles problemas esa es toda la información de regulación que recibirá permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas igual murió una vez todo tu cuerpo ya miren no sé si va a ser como tutorial esta vez pero más o menos como tengo ya no sé si notaron tengo un poquitito de práctica para acá si abre todo esto es imposible llegar allá entonces este lado hay que dejarlo como descartado hay que ir para allá porque hay que buscar una caja como tu ves nos hacen una escalerita automáticamente sin necesidad de hacer portales y tenemos que ir a buscar esa caja de ahí y nos bajan la escalera así que supongo que si uno hace un portal ahí y se tira y se lanza puede conseguir esto ahora el otro si bien aquí hay uno de estos y eso abre la puerta entonces podríamos decir que allá al final voy a intentarlo voy a dejar un portal al tiro aquí ahí dejé el azul acuérdate azul como dejé el azul chucha me está hallando la caja al infinito tengo que poner el naranjo entonces vamos a ver si por aquí hola aló vecino allá estamos mira lo oí pero es mala idea ganarse en el ácido así que vamos a esperar a que suba parkour así insta parkour nos tenemos por aquí nos tenemos por allá y ponemos el naranjo y aprovechando nos vamos al tiro por aquí así nos notamos toda la vuelta nos tenemos que correr bien alcanzamos el ascensor justito si claro mentira esto es como una placa presión uno lo pisa y sube insta my craft uy y lo basamos ven así sencillo me salió el argentino entonces es que no sé este juego es como que en vez de no es difícil pero es que estar atento a todo así al más mínimo detalle así se mueve una abeja y tú ojo así ojos shooter mirando la abeja el centro de desarrollo se compromete a cuidar el personal me faltan cuatro no yo creo que en este capítulo no porque oye callate gracias 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 no se moleste eh que iba a decir puta se me olvidó ah ya voy a intentar hacer capítulo no largo cachai porque igual no es la idea que en un capítulo tu comida llega a los 19 en verdad ni siquiera no me acuerdo si termina a los 19 o no pero tengo que cachar ah mira aquí está el azul y allá puse el este eh para hacer loop de infinito solo basta con hacer así y plan que que easy easy tutorial de aquí vamos y aquí ya por aquí la sale a hacer no no quiero ni mirar y entonces miren tiene eso ahí y eso allá pero si me pongo aquí se me borran los portales entonces que hago señor mío que hago entonces hay que hacer supongo que hay que poner un portal no puedo poner portales casi y no estoy puro deseando así no a ver que que zapiar puta esta guaya ya aquí está peludo debo admitirlo porque guaya no puedo poner portales pero necesito poner un portal afuera y un adentro se me hace una idea muy bien me vieron disparar para todos lados pero yo sabía exactamente que hacer al puro pego al puro pego no subí más en su zona debo admitirlo que fue al feo pero no resultó este suelo no me da confianza miren oh puta aquí que esto o sea yo creo que se acabó el tiempo así que vamos a terminar está rápido vamos y aquí se va a hacer una idea como llegó hasta aquí no puedo poner más que ahora aquí entonces lo primero que se viene a la mente es que tengo que intentar hacer una especie de looping más finito casi lo cual no funcionó así que olviden lo que dije y por aquí no bueno no voy a disparar ay que hago que hago no sé qué hacer señor ayúdame no hay allá tenía razón por él así me costó y aquí ya ya esa mierda sé que eso se accede para allá pero tiene eso como paso para allá necesito ayuda ayúdame no está compleja y ahí subí entonces esto sale de aquí se pone ahí ya entonces pensemos si lo pongo ahí no si lo pongo lo tengo que poner ahí entonces esto va a chocar para allá y esto lo tengo que poner ahí entonces se va a chocar ahí y que que y si pero ahora como me devuelvo he ahí el dilema así que es supongo que no supongo que no casi no a ver vieron de ladito vieron de ladito y justo y justo viene nuestro nuestro tengo una duda efectivamente esto nos hace allá pero tenemos esto y se lo pongo así 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 y necesito salir por ahí y no entiendo nada a ver si me subo por aquí ya primero que nada tenemos un botón y tenemos otro botón y estos botones están linkeados es tuya casi la cago efectivamente están linkeados entonces si aprieto este ahhh lag nooooo lag 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 vuelve juego vuelve no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas por favor vuelve juego vuelve escape no no vuelve no jago porque no te vayas jajaja tanto que me costó llegar hasta aquí porque porque y efectivamente mi jueguito explotó pero ya estaba aquí menos mal que el guardado automático Me ayudó a volver Así que muchas gracias guardado automático Te dejo la vida Y de verdad te dejo la vida Así que tuve que reiniciar El programa de grabación Si se queda pegado de nuevo En verdad te juro que no sé qué hacer No sé si paso el juego y después grabar No sé, ya, pero Intentemoslo, no te quieres pegar No te quieres pegar Funciona cualquier lugar No te cierras Sabía que puede donar Uno o más de sus órganos a la fundación Por la alta estima criminal Pero se lo sabe De hecho si Voy a donar un órgano Me dejaste para la cagada Fue buleado De verdad pensé que te había echado a perder así Bueno, iba con una racha increíble Y pa, se pega No importa Te perdono Te perdono Pero la última vez La última vez No me la hagas de nuevo Pensé que iba a perder todo Pensé que Toda la grabación A la basura Así Pedacito, pedacito Así A la Al bajo Te perdono ¿Y esto? Debido al protocolo de mantenimiento La cámara que correspondía a la siguiente prueba No está disponible ¿Cómo está disponible? En su lugar Cruzará una pista para probar soldados androides Con fuego real Mira, vencido El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar Y le desea suerte Y aquí lo dejamos En el 16 Faltan Nada ¿Cachai? Terminé de grabar esto para Te veo Terminé de grabar esto para no dejarlo inconcluso Ya que Ya que Ya lo había pasado Terminé Terminé de grabar Así que Nos despedimos aquí en el 16 Puta Esto no es como Minecraft Si abrieto F5 No pasa nada Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Que será pronto A ti Oh 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 oh